La mañana de hoy la Comisión Nacional del Agua dio a conocer que debido a la tormenta Isaac generará fuertes lluvias en las costas chiapanecas. La Comisión Nacional del Agua dio a conocer que la lluvia acumulada de agosto es el promedio histórico de lluvia en Chiapas, así como que ha llovido más en Tuxtla que en Tapachula. Se dijo también que la tormenta tropical Isaac probablemente evolucione a huracán en las próximas horas, provocando lluvias en las costas de Chiapas, pero despejando el centro y norte del estado. La semana de agosto tenemos ya una lluvia promedio de 324.4 milímetros, que prácticamente es el promedio histórico de lluvia en el estado de Chiapas. En Tuxtla Gutiérrez tenemos ya una lluvia acumulada de 323 milímetros, en Tapachula 246.6, es decir, ha llovido más en Tuxtla que en Tapachula. Curiosamente Isaac, esta tormenta tropical que lleva rumbo a Luisiana en Estados Unidos nuevamente y que tiene altas posibilidades de convertirse en huracán en las próximas horas. Y sin embargo, nos está ayudando a despejar el resto del territorio, es decir, después de la cadena montañosa vamos a tener condiciones mucho más estables para el centro y norte de Chiapas. A pesar de esto, puntualizaron que no se eximen las posibilidades de algunas tormentas al resto del estado, sobre todo por las tardes, con lluvias intensas pero de corta duración. En cuanto a las presas, se dijo que actualmente Peñitas está desalojando mil metros cúbicos por segundo, pero que no hay nada de qué preocupar. Hay que decir que esto no nos exime, no nos quita las posibilidades de algunas tormentas de desarrollo vespertino nocturno que están más asociadas con el calentamiento diurno. Es decir, las condiciones de calentamiento que van a haber en el territorio estatal podrían generar algunas tormentas en las tardes y en las noches que se estarían presentando, que podrían ser, digamos, intensas pero no de larga duración. Actualmente Peñitas está desalojando mil metros cúbicos por segundo, situación que no causa en este momento mayor problema.